Muchachos, estoy muy emocionado. ¿Saben que tengo aquí en la mano izquierda? ¿No? Bueno, alguien muy especial le hizo un libro, un cuento para niños de mandibulín. Entonces, les voy a leer de qué se trata. Dice lo siguiente. Ese libro cuenta la historia de mandibulín, un perro callejero con aspecto único, pues su mandíbula rota y dientes salidos lo hacen muy especial. Es rescatado de las calles por un superhumano. Mandibulín posee un corazón lleno de amor y de eterno reto. A través de esta emotiva historia, descubrirás que la verdadera belleza reside en el corazón y que el amor y la bondad pueden tomar vidas. Entonces, acompáñame a mandibulín en su viaje hacia una vida llena de amor y comprensión y descubre el valor de mirar más allá de las apariencias. Estoy muy emotivo, la verdad es que nunca me había esperado algo así. Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañas con mandibulín a leerle su cuento? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Mandibulín! ¡Hola, loqui, loquito! ¡Mandibulín! Y esto, ¿quién fue? ¿Tú, Kazamcito? ¿Tú? Tú no fuiste, ¿verdad? Este, no sé de qué estás hablando. Yo no fui. Seguro fuiste tú. Pero bueno, ¿dónde está Mandibulín? ¡Y Mandy! ¡Mandibulín! ¿Cómo estás, flaco? Oye, gordito. Adivina qué. ¿Qué pasó, señor babado? Te hicieron un libro. ¿Un libro? ¿Y eso qué? ¿Y eso se come? No, Mandibulín. Mira. ¡Es tu libro, flaco! ¡Es tu libro! ¿Qué onda? ¿Lo lees? No, señor babado, eres estúpido. Yo no sé leer, señor babado. Kazamcito, ¿me puedes dejar sentar ahí? Yo tengo que leer el libro a Mandibulín, gordito. Para ti, te dije, eres un robacámara. Mira esto. Luego tenemos que platicar muy seriamente, ¿eh? ¿Estás listo, Mandy? Sí, la verdad es que estoy emocionado. El libro se llama Mandibulín, el perrito de los grandes colmillos y el corazón valiente. En una ciudad grande y buiciosa, donde la indiferencia de las personas era palpable, vivía un solitario y particular perrito callejero. ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, Mandibulín! Este, no sé, como que esa fotografía no me gusta mucho. O sea, yo no soy tan feo. O sí, señor babado, así me ve la gente. ¡Ay, Dios mío! Sigamos, Mandibulín. Desde que era un cachorrito, buscaba su comida en las calles e incluso cuando era solo un bebé, tenía que sobrevivir por sí mismo. Aquí estás. Orlando, un hombre admirable y amante de los animalitos, decidió ayudarlo a través de su fundación, Huellitas Alemán. Este, eso sí, eso sí me acuerdo. La verdad es que yo estaba un poco mala copa, pero es que no te conocía, señor babado, y luego ya, este, me caíste bien. O sea, te tomó tres días en rescatarme porque yo me fui corriendo y es que yo desconfiaba de todo. Pero, sigamos, lo bautizó Mandibulín debido a su mandíbula rota y sus dientes sobresalientes, su característica más original. Orlando, conocido como el señor babado, lo llevó a su casa junto con sus otros perritos y le dio un delicioso baño caliente de bienvenida. Aquí está. Después del baño, Mandibulín se sintió mucho mejor. Evidentemente necesitaba alimentarse, así que el señor babado le dio un delicioso poeta. ¿Te gusta el poeta? Pues claro que me gusta el poeta. La verdad es que estoy sumamente feliz. Y aquí está. Día tras día, Mandibulín se ganó el cariño del señor babado y de todos aquellos que conocían su historia. Poco a poco, Mandibulín se empezó a sentir mejor. Le gustaba mirar el mar. Mientras, pensaba que tal vez podría realizarse una operación reconstructiva. Pues la verdad es que sí lo pensé, pero pues después dije, esta es mi cara preciosísima. Así con mi lengüita al lado y toda la cosa. A pesar de la apariencia, Mandibulín era un perrito muy tierno. Y sí, eres muy tierno, Mandibulín. Obediente y cariñoso. Por eso el señor babado quería encontrarle un hogar donde recibiera mucho amor y cuidado. Y así es, se busca familia. ¿Qué estás haciendo, Mandibulín? ¿Te gusta esa historia? ¡Ah, señor babado! Esta historia me está encantando. Es que ese soy yo. ¡Ese soy yo, señor babado! Mandibulín está feliz. Sigamos leyendo. Pero la noticia sobre la operación no era alentadora, ya que no podría llevarse a cabo por su alto nivel de complejidad. Muchachos, realmente estoy, estoy muy contento. Hicieron un libro a Mandibulín, a esta cosa preciosísima. Y pues si quieres saber cómo acabó esta historia, que está muy bonito, es un libro para niños, que tiene un mensaje muy, muy bonito. Pero yo pienso que más para niños, yo creo que es un libro para todos. Tiene un mensaje muy fuerte, el final es muy bonito. Entonces, lo puedes encontrar en Amazon, bajo el nombre de Mandibulín. El perrito de los grandes colmillos y el corazón valiente. Y las ganancias se van a ir para los perritos en la calle, para que juntos podamos seguirle cambiando la vida a estos seres que realmente necesitan mucho, mucho apoyo y mucho cariño. Y quiero hacer un especial agradecimiento a la escritora, a Lina Bustamante. Lina, la verdad es que muchas gracias por inspirarte en esta historia. Gracias por el apoyo. De verdad os estoy, estoy realmente contento. Entonces, muchachos, si quieren apoyar a los animalitos en la calle, vayan a Amazon por su libro de Mandibulín. El perrito de los grandes colmillos y el corazón valiente. Este, sí, la verdad es que yo soy ya muy famoso. Yo ya soy muy famoso y pues muchas gracias a todos. Gracias por apoyarme y pues estoy muy contento. Gracias.